hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen el día de hoy les traigo un videito de un tag que fui nominada hace bastante tiempo por mi amiga cecilia rubio y es un tag de siete fragancias que corresponden a siete familias olfativas este tag lo crearon cecilia del canal cecilia rubio dolivet del canal aprendiz perfumística y ana de compartiendo con ana voy a dejar el canal de las tres en la cajita de información para que vayan a ver sus vídeos ustedes saben que dentro de cada familia olfativa por ejemplo floral hay floral especiada floral aldeídica floral frutal muchas subdivisiones entonces yo he traído siete y la primera que les voy a mostrar es de la familia floral frutal y es este de bulgari omnia coral este es el que más me gusta de todos los omnia bulgari para mí es una casa que sus perfumes son elegantes elegantes discretos sofisticados bien como centrados y este perfume para mí es todo lo contrario es juguetón alegre coqueto dulce descomplicado versátil fácil de usar muy muy exquisito este perfume me encanta porque abre con una nota de frutas dulces 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 jugosas que son muy bien balanceada con ese aporte un poco medio acidito que le da la granada tiene flores leves pero aportan esta frescura y un almizcle precioso es un perfume bien almizclado dulce frutal con esos destellos frescos de flores y toquecitos muy leves amaderados para días calientes para qué sé yo para la primavera para noches de verano es un perfume muy dulce y tropical que te va a encantar en mí tiene una duración moderada porque un perfume que no dura mucho unas 5 horas y una proyección igual moderada con una estela suave dulce agradable y notable y la siguiente familia que voy a presentar es la oriental floral y para esta categoría traje este perfume alaya nude este es un perfume muy rico es atalcadito dulce es almizclado flores blancas muy cálido muy acogedor este es un perfume que yo encuentro que es suave es acariciante sensual muy muy femenino este perfume es un poco amaderado ya que tiene esa nota que se siente bastante del cedro pero es una nota amaderada suave que se mezcla muy bien con la calidez que aporta la flor de azahar el ámbar con un destello interesante de cuero que lo lleva a otro nivel lo hace más sensual también es un perfume que es endulzado por esa haba tonka y esa sensación atalcada que le da el almizcle aquí es delicioso yo lo encuentro un perfume bastante cálido abrazante como para usarlo en esas noches de verano digo este que se me hace antojar para unas noches de verano porque tiene una vibra media playera una vibra así es un perfume que no es ofensivo es ideal para usarlo si quieres también para ir a trabajar en una oficina porque a pesar de que no es ofensivo tiene presencia quien es un perfume que dura muy bien en piel que proyecta muy bien entonces alaya nude de alaya paris sería el segundo perfume de la categoría floral oriental floral y la tercera familia olfativa que les quiero presentar es la chipre frutal y para este traje este perfume de armar y el sobrio este es un delicioso perfume frutal dulce al mezcladito muy muy rico este es un delicioso coctelito de frutas se siente bastante la piña y el maracuyá tiene una salida cítrica dulce medio acidita así como que se te hace agua la boca y es el maracuyá que se mezcla muy bien estas dos le siento yo también un toque almizclado le siento patchouli que envuelve muy muy bien esas frutas la verdad que es un perfume delicioso es dulce acidito con almizcle patchouli y un ligero toque especiadito muy 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 ligero las flores también aquí son bien ligeras bien mezcladas con la fruta sé que lleva rosa la rosa me cuesta un poco sentirla este en en el secado es cuando ya se hace un poquito a donde brilla un poquito más las flores con ese patchouli que le aporta un poquito de ese toque amaderado un poquito medio terroso y como dije en su secado entra la rosa muy 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 suave en su secado ya las fruta se van calmando como dije y se hace un poco más avainillado pero las frutas siguen todo el tiempo el maracuyá se siente todo el tiempo y con esos leves toques de de flores y la vainilla y el patchouli eso es lo que más se va a sentir es un perfume que a pesar de llevar esas notas de patchouli no es un perfume pesado yo lo siento más bien ligero no es un perfume ofensivo es un frutal delicioso inofensivo que tiene buena duración en piel buena proyección Soville de Armaf sería ese chipre frutal y el siguiente perfume es de la familia chipre floral el anterior fue frutal este floral y es escándal a pari este perfume me gusta más que el escándal original aquí este es un perfume dulce con flores blancas al mezclado con un toque de frutas y amielado por supuesto la razón por la que digo que este perfume me gusta más que el escándal original es que este perfume lo puedo tolerar la nota de miel aquí no es tan potente tiene esa nota de miel es amieladito se podría decir pero no como el escándal original este perfume abre con una nota de pera jugosa al mezclada dulce que se va mezclando después con unas flores blancas que le aportan una frescura muy muy sexy yo le siento un toquecito como de anís sé que en las notas no lleva anís pero yo le siento ese toquecito de anís que me encanta el anís por ejemplo es una nota que a mí me gusta mucho el anís me gusta en todo me gusta tomar mates de anís para beber me gustan los caramelos de anís los chicles de anís el anís me encanta y yo aquí le siento un toquecito no sé si es la miel mezclada con con ciertas flores blancas pero le siento un toquecito así como de anís este perfume como dije me ha encantado lo encuentro mucho más versátil es mucho más fácil de usar no es muy empalagoso yo encuentro que este perfume ideal para cualquier ocasión y para cualquier época del año pienso que este es un uno que puedes usarlo todo el año y en toda ocasión es muy muy versátil tiene buena duración tiene buena proyección claro que tiene una proyección menos que el escándalo original este es un agua de tocador pero es agua de tocador verdad si es un agua de tocador entonces él es menos potente que el escándalo pero mucho más llevadero entonces si a ti no te gusta el escándalo original como a mí pues darle oportunidad al escándalo a parís muy muy rico la quinta casa y el quinto perfume que les quiero mostrar es este de la casa de Keiko Mechery Paname y este es un aromático especiado este es un delicioso perfume que es se nota su salida de ajenjo de absenta muy muy marcado es dulce avainillado bastante aromático amaderado pero ligeramente especiado yo pensé que este perfume en esta categoría iba a ser bien especiado pero acá las especias son no son tan potentes es un perfume que es unisex pero en mi parecer yo lo encuentro más hacia el lado femenino por esa salida esa esa dulzura avainillada que tiene este es un perfume dulce pero no es un dulce aniñado un dulce muy juvenil este es un dulce elegante un dulce más maduro más sofisticado es un olor diferente yo no he olido un olor parecido y tiene aquí esa nota de ajenjo que es un olor bastante exótico que se siente como una mezcla de anís con regaliz así medio licoroso muy muy rico es una mezcla muy como dije antes exótica de vainilla especias maderas aquí por ejemplo dice que su salida tiene notas verdes yo no le siento esas notas verdes para mí tras que lo esprayó lo primero que me viene es esa dulzura cremosidad del haba tonka con el absento con el ajenjo este las notas verdes no las siento quizás si salen se evaporan bien rápido el el ajenjo aquí es bien predominante por muchas horas pero ya en su secado se va como disminuyendo y ya queda una fragancia cálida sensual de vainilla con especias y esos toques de madera muy muy rica tiene una muy buena duración muy buena proyección entonces paname de keiko machete sería la quinta opción ahora de la sexta familia que les quiero mostrar es la amaderada especiada y tengo este perfume de joe malone es english oak and hazelnut que sería como el cedro no es cedro es este roble inglés con avellanas en papel este perfume es es un poquito más dulce en mi piel se va a se hace un poco más amaderado increíble como cambia de papel a piel aquí por ejemplo este perfume es riquísimo la verdad que sí se siente una salida de de avellanas pero no son esas avellanas gourmand no son esas avellanas rostizadas ni azucaradas no son unas avellanas verdes así media como un poquito lechosas como 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 cuando recién la sacan del árbol así verdosas mezclada con unos toques cítricos porque si tiene una salida cítrica creo que lleva bergamota este es un perfume delicioso es fresco amaderado con ese toque cítrico un poco terroso del vetiver eso eso de terroso se lo da el vetiver y ese musgo de roble la verdad que es un aroma bien bien unisex este sí está en la línea clavadita lo puede usar un hombre y una mujer no tiene el dulce excesivo de de la vainilla que lo puede hacer un poco más hacia el lado femenino no ahora esto es lo que lo que yo digo depende de tu piel y si se hace un poco más amaderado quizás lo encuentres un poquito más masculino esto de los perfumes de Joe Malone este me he dado cuenta que es uno de los que mejor dura y mejor proyección tiene en piel es un perfume bastante elegante lo que más me gusta de los perfumes de de Joe Malone es que se sienten bien naturales este se siente super natural es que es como caminar en un bosque donde se sienta el olor de la de las maderas de las avellanas esa brisa fresca otoñal riquísimo 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 si no lo han probado huelanlo claro que sí que si te gustan los perfumes amaderados a mí me gustan mucho los perfumes amaderados entonces es english oak and hazelnut y el séptimo perfume y la última casa olfativa que les quiero mostrar es la floral aldeídica yo amo los aldeídos a mí los perfumes aldeídicos me encantan el chanel número 5 calandre de Paco Rabanne todos esos perfumes me gustan entonces es este Rive Gauche de YSL de Yves Saint Laurent este perfume yo me acuerdo cuando era chica lo usaba una tía y era un perfume extremadamente delicioso y ya yo lo usé lo llegué a usar en los años 80 obvio que ahorita ha sido reformulado y no es la sombra del perfume que fue antes pero todavía lleva esa elegancia dentro de todas las reformulaciones yo creo que todavía este mantiene un poco más de su esencia este perfume fue lanzado fue creado en el 1970 pero fue lanzado ay que rico que es al mercado en el 1971 y este fue uno de esos perfumes que fue la campaña más grande lanzada hacia la mujer como una una entidad independiente del marido este perfume la ponían a la modelo con un traje desastre con el con en una oficina entonces este perfume la campaña era que fue creado para la mujer independiente liberada que se podía mantener a sí misma aventurera que no dependía del marido la campaña fue así dirigida a la mujer tú puedes tú te lo puedes comprar este es el perfume para ti para que triunfe para para todo en realidad entonces este es un perfume que abre con esa nota aldeídica fuerte un poco media jabonosa con un toque cítrico media empolvadita es una fragancia que después van entrando las flores flores blancas también tiene el geranio la rosa en una base de vetiver este perfume por ejemplo no tiene esa nota metálica que tenía el el perfume antes de la reformulación pero igual me encanta la verdad que me gusta bastante es un poquito jabonoso eso sí le voy a dar a la gente que dice es muy jabonoso tiene un poquito de ese toque medio jabonoso pero a mí en lo particular me gusta bastante ya en su secado se siente como dije el vetiver se siente el sándalo hay un toque aquí medio ahumadito de un incienso medio leve que es lo que lo que le da ese toque especial a este perfume para mí este es un perfume que es romántico elegante sofisticado un perfume con clase tiene una buena duración en piel una buena proyección entonces este sería mi último perfume Rive Gauche de Yves Saint Laurent de la familia floral aldeídica bueno amigos esto han sido mis siete opciones perfumística a este tag de siete familias olfativas les invito a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho que activen la campanita para que youtube les avise la próxima vez que yo suba un video que tengan un excelente fin de semana o resto de la semana que el señor los bendiga y nos vemos en el siguiente video adiós